¡Vamos! 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 Bueno, señores, estamos aquí con el gran maestro Daniel Valverde. No me confundí ahora. Daniel, una pelea importante. Un maestro de juicio, como es Gilbert Burns. Varias veces campeón del mundo. Un maestro de lucha, como es Camaro Osman. ¿Cómo ves esta pelea? Cuando tú peleas a un muchacho como Gilbert Burns, tú no puedes hacer errores. Porque un error, él puede finalizar. Entonces, Camaro tiene que ser muy inteligente. Pero yo pienso que Camaro tiene buena defensa de queda, tiene buena lucha. Y yo pienso que esta pelea va a ser más arriba, más boxeo, kickboxing. Entonces, Camaro es el campeón. Gilbert, para correr el cinturón, tiene que ganar y ganar bien. No tiene que ser una pelea pareja. Pero tú sabes que siempre... Es increíble lo que dijo también su maestro. Su maestro dijo acá que iba a hacer striking. Es increíble, ¿no? Maestro de lucha, maestro de juicio. Sin embargo, los otros coinciden que va a ser decidido por el striking. Porque Camaro sabe que Gilbert es fuerte en el piso. Entonces, la lucha de Camaro es mejor que Gilbert. Camaro es un luchador. Y está entrenando, con certeza, está entrenando muchas paredes para que no quede abajo. Entonces, Camaro va a hacer... Yo pienso que Camaro va a preferir pelear acá con Gilbert. En caso de que la pelea fuera un piso por algún motivo, ¿quién gana el piso? No, Gilbert tiene un piso mucho mejor. Tú sabes, Gilbert es peligroso. Es especialista en Jiu Jitsu. Es finalizador. Gilbert tiene un Jiu Jitsu muy bueno. Y si hace un error, Camaro, Gilbert puede correrlo. Basicamente, entonces, se van a negar la fortaleza. Si no van a poder utilizar la fortaleza de ninguno de los otros. Si uno fuerte en lucha, otro fuerte en Jiu Jitsu. El que tenga entonces mejores trekin en Jiu Jitsu. No, Camaro va a tener que usar su lucha para que la lucha no vaga al piso. Para defender los take down de Gilbert. Porque Gilbert también tiene lucha. Camaro tiene... Es más especialista de Camaro. Pero Gilbert va a tratar de también tirar esta pelea para el piso. Yo pienso. Si le ponemos un cuchillo en el pecho, ¿quién gana? Yo pienso que Camaro, pero Gilbert también tiene fuerza en las manos. Y cualquier cosa puede pasar. Pero yo pienso que Camaro tiene una ventaja. Gracias, profesor. Gracias a ti.